Bueno, lo prometido, Julio Bárbaro, ¿cómo te va? Bien, bien. Me faltaste. Te falté, me olvidé de traer el libro, me olvidé. No es de amarrete. No es de amarrete. Bueno, me lo vas a mandar con dedicatoria. Pero sí, con dedicatoria. Pero contale la audiencia, ¿qué se trata el libro? El libro... Fui a una unidad básica en Santa Cruz que había ganado el peronismo al kirchnerismo. Me di corso. Vamos a comer un asado y en el asado aparece historias todas en contra de Néstor y Cristina. Especialmente de Néstor. De viejo peronista que era un amigo de ellos y se habían peleado, distanciado. Y ahí, Tomar Pinto, que es un peronista de la zona, que era amigo de Néstor también. A mí ya me había contado el Rafa Flores, todas estas historias. El Rafa, todos nosotros, ustedes no saben lo que traen. Uno no le creía, creía que era bronca de pago chico. El Rafa, cada vez que uno recuerda que el Rafa firmó una enorme cantidad de Abias Corpus y Néstor Kirchner, ni uno. Uno sabe de dónde llegamos. Gran diputado nacional, Rafa Flores. Entonces, le dije, muchachos, si esto lo escriben y lo convierten en testimonio, pues yo voy a Niyako. Yo no lo quiero a Turco Menem, pero a Niyako lo quiere. Digamos, el grupo cercano a él, lo quiere por afecto, por... Y acá, el libro es eso. Son las historias. Después de eso, hay un análisis mío y hay otro análisis, convoqué a Oscar Muñoz, que es el que escribió la vida de Raúl Alfonsín. Punto. Son tres miradas. No, son dos miradas y los testimonios. Eso es el libro. Es lejos del bronce porque para mí inventaron un relato que cuando vos lo rascás un poquito, vos decís, Zafaroni, es un hombre de la dictadura que nunca firmó una vez Corpus. Se agarran los derechos humanos. No es Mujica, que estuvo preso y sale... Y lo matan. No, no es Mujica. Ah, no, estás hablando no del cura Mujica. Estás hablando de Pepe. Presidente de Uruguay. Correcto, correcto. Pensé que estabas hablando del padre Mujica. No son gente que peleó en serio. Esto hay dos, tres que pelearon. No, no. Si hubieran peleado en serio, como hizo Mujica, el uruguayo, y como hizo Bachelet, y como hizo la Dilma... O Lula. Lula. Todos ellos. Luchadores. 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 Acá lo que llegaron son usurpadores de gloria ajena. Y vos preguntás recién cómo sigue. El problema es que el cristianismo es un personalismo sin límite. Acá está. Que le tira y lo que aplaude. Los que aplauden no tienen voto, porque la gente no quiere aplaudirnos por aplaudirnos. Entonces, queda Scioli como heredero de ellos, que es el que menos quieren, es el que más bronca les da. Absolutamente, el que menos quieren. Scioli sería un discípulo de Gandhi que hereda una agrupación stalinista. Es maravilloso. Y complicado. Y complicado. Por eso Foster dice, Scioli no nos representa. Y dice bien, si lo representara, tendría los cuatro votos que tiene Carta Abierta. Entonces, Carta Abierta y Página 12 son dos implantes que se le hace a Lázaro Valle y Cristóbal López. Pero lo real del kirchnerismo es debido. Es esa estructura sin rumbo, ambiciosa, que concibe al poder como la propiedad. Negocios. Como negocio. Entonces, eso con un decorado revolucionario. Y da un cambalache. Cristina no puede ser reelecta. ¿Y qué queda? Si queda Scioli, es para reírse un rato. Mundo de que le van a hacer toda la lista, le van a... Es un cuento japonés. Si Scioli agarra un poco de poder, los va a mirar y le va a decir, muchacho, el poder es mío. A ver si van... Va a estar Cristina en la casa y Scioli... ¿Lo va a poder hacer? Y si no lo hace, no va a ser nadie. Digamos, no es una elección. Si es... Me acuerdo la foto de Lorenzo Miguel, la mano en los carteles y un Luder chiquitito. Por eso ganó Alfonso. Luder no fue capaz de tomar distancia del poder que nadie venía. De Lorenzo Miguel. Vos sacás una foto de Cristina con un Scioli chiquito y sonamos. El poder no puede ser delegado. No puede ser el delegado de Cristina. Ahora, ese juego de Scioli es un juego que yo comparto, ¿no? Que él dice, bueno, no importa, no importa, no importa, porque cuando yo tenga el poder, el poder va a ser mío. Sí, eso es cierto. A ver, eso es cierto y sucedió muchas veces, pero en este esquema del kirchnerismo donde se te van a quedar con Cámara de Diputados, con Cámara de Senadores... No, no digas eso, por favor. Bueno, ojalá, Dios te oiga. No, Dios no me tiene que oír. Agarremos los muchachos, vienen del menemismo. También. Escuchá, pero si gobiernan los japoneses se tiran los ojos, ¿de qué me hablás? Está muy bueno. ¿Alguna vez obedecen? Son oficialistas del poder. Ahí hay cuatro o cinco que yo me ha tocado no hace mucho ir a un programa de televisión donde era kirchnerista fanático una persona con la cual yo me peleaba cuando era menemista fanática. Digo, de lo que se cuente... Bueno, hay varios ejemplos en la Cámara de Diputados de Diputados que integraban el bloque menemista en la época dual de presidente y lo combatían. El kirchnerismo es una enfermedad pasajera porque cuando vos tomás el partido del poder cuando le ganamos a Menem que yo estaba con Kirchner cuando le ganamos Menem se fue con el 30... ¿Cuánto se fue? 25%. 25% No tiene quien lo salude para el cumpleaños porque el poder... Y ganando la elección en primera vuelta digamos no se animó a la segunda pero en primera vuelta él triunfó. En una sociedad como la nuestra donde las ideologías son decorados el poder es el nervio. Vos lo agarrás los gobernadores y no tenemos uno digno de ser respetado. ¿Por qué? Contra Alfonsín estaba Menem y contra Menem estaba Kirchner. Tipo que decía yo hasta acá y ahora no hay ninguno. Yo hasta allá siguen de largo. Entonces cuando los obsecuentes se corran ni te doy los nombres para no pelearme pero cuando alguno de los que está ahí diga yo no voto rajan todo. Bueno pero yo hice varias preguntas recién en la introducción y una que me está contestando es que quiere el oficialismo evidentemente poder y negocios. El oficialismo ella se va a ir a la casa y entonces va a ser la jefa de la oposición. Eso de que ella se parece a Bachelet como yo a Jules Briner porque soy pelado no demos vuelta no hay partido no hay idea no hay pensamiento hay poder y el poder genera un espacio que cuando le sacas el poder no queda nada punto. O sea el kirchnerismo es una enfermedad pasada. Había un libro yo cuando leía marxismo había un libro de Lenin que se titulaba El izquierdismo Enfermedad infantil del comunismo lindo título ¿no? Ah pucha para el kirchnerismo da justa. Bueno ahora vayamos a otra pregunta ¿qué quiere la oposición? La oposición que es un conjunto ¿no? No hay partidos vos tenés yo trabajo con José Manuel de la Sota creo que es el único peruanita que puede gobernar una provincia en serio como es Córdoba porque si no el peruanismo son restos feudales donde no hay elecciones queda el peruanismo como una marca de hamburguesa digo ¿no? que tiene que ver este ¿no? Santiago Oleteo Zamora son personajes menores yo estoy con de la Sota Córdoba es el peruanismo Capital es el centro derecha con mucha obra mucha obra y gestión gestión y está Santa Fe donde el socialismo ha sido muy transparente muy democrático pero también tiene sus dificultades digo para mí Santa Fe Córdoba y Capital son la oposición en serio porque son tres provincias gobernadas por tres alternativas distintas centro izquierda centro derecha y peruanismo después está la provincia de Buenos Aires que está gobernada por un Scioli que no sabe si va a marcar su diferencia o su obediencia cada vez que él dice yo soy leal a la señora vos lo mirás y si fuera leal a la señora te enojarías con la humanidad él no se enoja con la humanidad entonces me parece una declaración de principio momentánea eso es lo que estamos viviendo si dentro de ese esquema de la oposición bueno lo has analizado el lunes en alguna medida a través de Santa Fe has analizado el peronismo a través de la Sota y está Masa y está Masa ¿qué pasa con Masa? Masa fue muy importante porque yo me equivoqué yo dije no se juega y él se jugó se jugó contra Gretir y Masa le ganó Masa fue el que le dio el golpe de gracia a esta dictadura berreta que tenemos porque nosotros no somos parecidos ellos dicen que estamos con Brasil Uruguay Chile no nosotros estamos con Venezuela Uruguay Chile ni siquiera con Bolivia ni con Ecuador Bolivia y Perú mismo son países que están caminando nosotros estamos en el grotesco de Venezuela que ahora lo corren porque es un espejo en el cual no te podés ni mirar no Maduro es un impresentable evidentemente nosotros venimos de una generación de izquierda que decía que Perón era reformista y el Che Guevara y Fidel Castro revolucionario entre lo que murieron y lo que quedó de Cuba el reformismo de Perón tenía que ver con la sociedad y el revolucionarismo del otro lado era una forma de suicidio de las capas medias no de la clase trabajadora nunca llegaron a la clase trabajadora entonces este es un debate importante Cristina le da a la izquierda un poder que Néstor jugaba pero no le daba Néstor nunca hubiera puesto ni a Nilda Garre ni a Berbic ni a estos muchachos de izquierda de izquierda ¿no? de izquierda de retas pero no es que la solidaridad no es un discurso y entonces ¿qué nos pasa? en esta historia contra el imperialismo la izquierda fue más dañina a nuestros pueblos que el imperialismo o fue igual porque no nos dio nada en el sentido de que no transformó confrontó gratuitamente era la entonces me parece que la confrontación como política de acción entonces Cristina sacó el peronismo queda algunos restos por ahí y este izquierdismo de derecha termina con ella ahora yo digo lo que nace porque acá el gobierno es para mí el límite de la democracia pasa del otro lado le sacan una foto con una máquina al gobierno robando salen todos y dicen pero ¿de qué marca es la máquina? es maravilloso son unos caras ahora como mensaje porque viste otra pregunta es que quiere la gente o qué pasa con el país la gente tiene miedo a los grandes cambios siempre tiene miedo a los grandes cambios quiere cambios suaves entonces yo creo que hoy por hoy yo estoy con Derasotti y voy a seguir pidiendo con él pero hoy por hoy lo más probable es las alternativas Massa-Macri Scioli si se corre va a ser pero quedarían tres esos tres están en la mesa difícil ¿no? difícil que se corra un Scioli si no se corre se va con ellos punto entonces me parece que Massa y Macri son las dos alternativas es decir Macri más cercano es decir vos ves que va creciendo solo en el internet es historia que dice ¿le vas a parar? ¿dónde está la parada? vos sabés que el miércoles pasado estuvo Raúl Aragón que es un encuestador brillante muy interesante ¿no? con respecto a Massa Massa digamos con una leve caída muy imperceptible pero continua desde hace seis meses Macri creciendo y Scioli también creciendo hay hay sí pero hay el gobierno digamos él crece porque se diferencia es maravilloso pero bueno sí, sí, sí vos sabés que lo pone Aragón Macri Scioli crece porque se diferencia si Scioli se juntara más todavía con el gobierno se cae más bien entonces se cae pero el gobierno entonces se pone agresivo y cuando se enoja y tiene miedo de la muerte dice no pero voy a revivir en Scioli es maravilloso es maravilloso Scioli está más lejos de Cristina tan lejos de Cristina como Massa Macri o Biner en la distancia porque también como el gobierno no tiene idea la agresividad es un problema de actitud odian a los demás ahora esta salida contra los jueces porque todos sabemos que los Kiner digamos la obra pública se la dieron a uno la traga moneda al otro y juntaban plata en bolso o no absolutamente ahora mala energía ¿no? mala energía ha hecho bolsa todo entonces le están sacando una foto y le dicen están robando no, no están haciendo la revolución eso es lo que así cada vez que los agarran robando te cuentan que están haciendo la revolución que es maravilloso es un carotismo como un análisis de futuro ¿no? pos 10 de diciembre 2015 imaginemos un gobierno de la oposición de algún sector de la oposición o eventualmente un Scioli ya separado cualquiera de los que gane no es Cristina no es Cristina correcto nos vamos a respetar ¿qué pasa con el país? ¿qué pasa con el país? el país mejora el solo hecho de salir de la enfermedad del odio al otro porque cuando quisieron ser venezuelas era eliminar a los demás era eliminar a Scioli eliminar a Macri matar a Massa a vos a mí a todo cuando Néstor Kirchner gritó ¿qué te pasa? Clarín dijo ¿qué te pasa disidente? o yo te conozco Coto ¿te acordás? que lo acalló nunca más apareció Coto pero fíjate que le dan a Telefónica y a Directivis todo porque las empresas internacionales no piran y se llevan la plata y el problema de ellos es la opinión después el internacionalismo es una cosa atroz ¿vos te imaginabas Brasil matando Globo? nunca nosotros esta berreteada de izquierda muy berreta que tenemos se tira contra todo lo nacional entonces los tipos se hacen una ley para darle el cable a Telefónica es una atrocidad cuando la ley de comunicaciones que ya salió que no la pudieron terminar de aplicar nunca etcétera etcétera aparece todo el tema de Directivis yo recuerdo yo era presidente de la comisión de pequeña y mediana empresa en ese entonces y vinieron a visitarnos en el congreso los chiquitos los mataban a todos por favor no bueno ahora ahora peor todavía no no la destrucción del pequeño productor está en el proyecto y Cristina en su mensaje hablando maravillas de Directivis que es una empresa pero no tiene la menor idea pobre mujer que aparte separada de las realidades nuestras pero además una empresa que no cumple la ley porque no se la puede hacer cumplir porque pisa cuatro países es maravilloso así es una ley y no se la ponés a Directivis se la ponés a los otros es maravilloso es un caradurismo los que han gastado en hacer la televisión berreta para los pobres y además a los pobres le dan solo televisión oficial no es atro todavía que te toca hacer pobre ver al oficialismo la famosa televisión codificada son delincuentes es una estructura adictiva la verdad gastan fortuna en destruir lo que pueden bueno a ver de todas estas cosas de estas situaciones locas porque vos viste que estamos viviendo situaciones locas jubilados contra travestis ahora porque resulta que los travestis van a ganar el doble de plata de los que gana un jubilado maravilloso y a partir de los 40 no de los 65 el tema de la producción privada y de los subsidios públicos viste como es eso porque por un lado están los que producen realmente y por otro lado están todos los subsidiados y no estoy hablando de los pobres estoy hablando de las empresas subsidiadas ¿por qué cae el marxismo? porque la burocracia es peor que los ricos punto y esa cortina si los ricos cuidan dentro de todo a los ricos le tenés un límite al burocrata te aplasta si si pero mínimamente ganancias cuando vos veías las dos Alemanias vos veías la Alemania de acá y la Alemania de allá y a vos te quedaba claro como era el mundo si si evidentemente bueno están llegando llamados telefónicos a veces que este es un programa en vivo entonces estos últimos minutitos que nos quedan aparece la gente llamando por teléfono y preguntándole a nuestro entrevistado y a nosotros mismos Natalia de once esta enfermedad pasajera kirchnerista nos mata día a día con inseguridad inflación y narcotráfico coincidimos si yo digo pasajera porque creo que vamos a reaccionar bueno me dice acá mi productor don Sergio Polite que tenemos cualquier cantidad de llamados telefónicos los otros días te dije hay que traerlo al programa acá el amigo Julio porque es marquetinero Mercedes de Palermo estamos gobernados por delincuentes todos de mendigos a millonarios hay que respetar la división cuando te hablan de la década ganada hablan de ellos a la década ganada ellos la ganaron la década si no le fue nada mal Ricardo de Capital enfermedad pasajera con una alta tasa de mortalidad es cierto yo coincido plenamente te digo pasajero porque no queda la esperanza si correcto en ese sentido Pedro Lobos admira Julio Barbaro se diferenció bien del gobierno por no robar ni permitir que robasen por eso lo dejaron afuera así que el amigo de Pedro de Lobos gracias María José de Devoto todos sabemos que los Kirchner inventaron un pasado y se hicieron millonarios en la función pública esto es brutal lo de la presidenta con el tema los cuatro pero Diana Conti cuando dice todos saben que la presidenta es impoluta yo la admiro no y Fernández el senador Daniel Fernández diciendo en ningún país del mundo se investiga una sociedad anónima de un presidente estamos todos locos hay rostros de acero inoxidable hay cara del canadurismo llega al sin límite pero por favor cualquiera que tenga una sociedad anónima que no es presidente de balance lo intiman lo castigan y aparte como liquidas tus impuestos si no tenés los balances hechos Franco de Mar del Plata que opina sobre la cantidad de medios que compró el gobierno y sus amigos yo lo digo que dan medios independientes cuando bueno compraron el grupo Adad compraron Crónica TV compraron Canal 9 y neutralizaron Canal 11 cuando asuma otro gobierno un gobierno de signo distinto la desocupación del cahuete que va a haber es enorme porque la secuencia que van a hacer los de 6, 7, 8 van a ir a una plaza a gritar maravilloso si si se van a una plaza no le van a pagar no lo va a mirar nadie son aburridos bueno tampoco lo miran ahora Eduardo de Campana si no hay políticos con vocación y valores vamos a tener corrupción siempre al igual que narcotráfico es posible es posible si no hay vocación de transformar el país de trascender se cae en la corrupción o la trascendencia o la corrupción eso es así es como la poesía o son poeta Alicia de Córdoba como ves vienen preguntas de todo el territorio nacional porque este programa anda por todos lados Alicia de Córdoba me parece vergonzoso tener un vice y era una presidenta sospechada de corrupción algo no anda bien evidentemente yo creo que se le fue la mano y además una pregunta que se hace uno esa desmesura de riqueza es trascendencia es una forma de pagar la justicia es una forma de defenderse creen que la riqueza los hace eternos si pero bueno después te vas y no te la podes llevar Fabián Eluján con esto los subsidios a los a los transexuales por 8 mil pesos me parece una burla hacia los jubilados bueno no eso eso digo como se debe sentir un hombre que trabajó toda su vida que tuvo que esperar a los 65 años entonces voy a hacer los trámites le pagan 2 mil 500 3 mil pesos y de repente se entera aunque después no salga aunque después no salga porque no va a salir es una idea no va a salir los diputados vamos a luchar y esto no va a salir pero de cualquier manera que alguien plantee darle 8 mil pesos pero perdón lo que alguna vez hay que reformular lo que se gastó en determinados beneficios a los que habían sido lastimados por la dictadura porque hubo excesos también a él el dinero del Estado ahora cuando vos tomás Aerolínea Argentina y vas a competir en los viajes a Europa ¿qué tiene que ver la Argentina con los viajes a Europa? bueno se nos está terminando el programa Alejandra de Boedo no entiendo cómo todo un gobierno defiende a una empresa privada de la Presidenta bueno de lo que estábamos hablando ¿no? si no lo defendieran dejarían de ese gobierno bueno acá me dice mi productor que tenemos cualquier cantidad de llamados que ya no podemos pasar Julio te seguimos invitando pero te venís con el libro gracias mirá que me lo debes muchísimas gracias Julio y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene chau chau